hola qué tal amigas y amigos de youtube les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a realizar un proyecto sencillo fácil para cualquier ocasión para un detalle para la fiesta de tres años 15 años depende la ocasión de boda también pudiera ser en esta ocasión vamos a usar dos fondos voy a usar si ven mi muestra está en color rosa es un pequeño maniquí o un vestidito como ustedes lo quieran ver si con algunos detalles es muy sencillo muy fácil y bueno vamos a comenzar qué les parece aquí en este caso yo ya tengo trazado mi diseño aquí vamos a trazarlo miren con un lápiz una greda color blanco si aquí vamos a trabajar vamos a hacer los listones del vestido la parte superior vamos a hacer un gancho vamos a colgar aquí que se vean que se vean el diseño del vestido y aquí vamos a hacer el corte princesa vamos a trabajar vamos a bajar aquí vean aquí ustedes esto es irregular aquí ustedes no no se van a complicar mucho que necesitamos un pincel en esta ocasión vamos a trabajar con la serie de dynasty la serie bronce vean es un filamento verdaderamente increíble ustedes lo van a poder ver ahí lo están viendo en pantalla vean este filamento me va a servir perfectamente que necesitamos pintura acrílica en esta ocasión estoy trabajando con la pintura prima flow esta pintura es de la marca martin wear y bueno en algunos países quizá no la encuentren pero pueden pintar con alguna pintura acrílica que ustedes tengan en casa vamos a poner una base en color marfil si en color crema en color avery no sé cómo es que por países y por marca cambian los tonos hay unas marcas que lo tienen como color marfil otras marcas lo tienen como color avery color crema claro color mantequilla claro yo les doy la idea y ustedes bueno ya ya sabrán y bueno buscarán en las líneas de pinturas que ustedes tienen en su país aquí que es lo que estoy utilizando es la pintura vamos a poner dos capas dejando secar entre capa y capa voy a limpiar y con un pincel de detalle en este caso voy a trabajar con mi pincel liner de la marca fox kolinsky si es un pincel liner dos ceros de salida larga voy a trabajar toda la parte superior de mi vestido únicamente voy a poner la base aquí voy a perfilar bien vamos a trabajar de esta manera van a ver qué fácil y ustedes pueden emprender su negocio pintando este tipo de detalles a mí me encanta porque bueno siempre hay que celebrar algo con las niñas 15 años tres años en méxico se acostumbra mucho las fiestas de 15 años ya que tengo aquí esto con el color ocre vamos a trabajar con color ocre si voy a poner únicamente muy poquito aquí con el color ocre y mi pincel delineador únicamente voy a darle forma al gancho es importante que apliquemos una capa en lo que seca podemos ir trabajando algunas otras áreas aquí ustedes se dan cuenta ya está secando mi vestido ya tengo mis dos capas ya tengo mi gancho seco ya tengo la parte del vestido como hicimos la parte del vestido bueno con el color vamos a usar un producto esto que es un producto especial que es un glase muy transparente este se ocupa sobre todo para los falsos acabados este glase lo que hace es hacer translúcida mi pintura voy a ocupar aproximadamente cinco partes de glase por una de color si aquí voy a usar el color marfil se dan cuenta aquí agarre muy poquito y lo que voy a hacer es incorporarlo lo que va a hacer es de que mi pieza se vea totalmente translúcida y aquí únicamente voy a poner una sola capa siempre del vestido hacia afuera es una sola capa igual en color marfil es el mismo color que estamos usando en la parte de el peto de el vestido aquí y vamos a dejar secar siempre perfectamente porque vamos a trabajar posteriormente con la técnica de flotado quiero agradecer a todos ustedes que nos siguen a través de youtube por esos este esos like que nos dan esos comentarios me gustaría invitarlos a que nos compartan que este canal crezca más con más suscriptores y bueno que es lo que vamos a hacer en esta ocasión para que ustedes inviten a sus amigos y amigas es de que si les gusta este diseño que estamos haciendo les voy a mandar por inbox en facebook me pueden contactar como miguel rincón artista ustedes van a capturar la imagen de youtube donde están suscritos a mi canal y se lo van a llevar completamente gratis se los voy a mandar por inbox si ustedes nos escriben a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien también que se suscriban en facebook como miguel rincón artista las invito también para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra que ustedes lo pueden contactar en facebook se puede lo pueden contactar como ricardo guerra artista plástico y en youtube como ricardo guerra manualidades pintura y más él tiene también unos vídeos son muy diferentes al estilo que yo estoy trabajando para ustedes qué es lo que voy a hacer voy a trabajar con mi pincel plano voy a cargar un poco de glace y el color glace transparente no voy a usar agua un poco de color lila violeta voy a descargar y vamos a trabajar las partes altas si del vestido vamos a dar sombras vamos a hacer vamos a marcar bien el busto siempre con técnica de flotado ya que tenemos esto vamos a hacer un zig zag vean qué fácil vean qué fácil para que se vean pliegues en el vestido vamos a trabajar la parte de lo contrario del vestido aquí en estas partes pequeñas vamos a trabajar un poco de sombra esto es maravilloso la verdad a mí me encanta pintar para ustedes yo espero que estos vídeos les estén gustando que estén aprendiendo y bueno no olviden suscribirse de verdad yo las invito a que se suscriban para que también obtengan gratis este diseño si ustedes lo hacen nos mandan una imagen y en el próximo vídeo después de que lo realicen que les parece se los los subimos para que también todos nuestros seguidores vean el trabajo de cada una de ustedes estoy trabajando con el glace y vamos a trabajar las sombras aquí voy a ir con el glace hacia arriba y el color va a quedar hacia abajo vean aquí voy a hacer los pliegues del vestido las sombras de cada uno de los pliegues vean qué fácil únicamente técnica de flotado y vean aquí vamos a trabajar voy a cargar más glace más color y el morado aquí voy a invertir el pincel el color lila siempre va a quedar hacia abajo el glace hacia arriba depende el lado que ustedes estén trabajando ya que terminamos vamos a trabajar con el color blanco vamos a trabajar recuerden estoy trabajando con la pintura prima flow de martin weber y bueno esta pintura también es patrocinadora en cada uno de mis seminarios que estoy en eeuu al igual que los pinceles dynastia si quiero agradecer a fm brush el apoyo que siempre nos dan como artistas internacionales que somos de ellos aquí voy a trabajar con el pincel recuerden estoy trabajando con la línea bronce de dynastia son filamentos de nylon y estoy trabajando con un pincel plano aquí estoy acentuando la luz vieron qué fácil es este para un detallito lo pueden hacer como un cuadro imagínense lo en un portallaves también para que le den alguna utilidad recuerden yo enseño técnica ya los diseños ustedes los pueden aplicar sobre la superficie deseada no precisamente que lo tengan que hacer yo lo trabajo sobre papel y me permite después poderlos enmarcar y hacer unos lindos cuadros ya que tengo esto voy a trabajar con el color magenta un magenta de la línea prima flow si muy poquito no necesito tanto y vamos a trabajar un solo costado del vestido si vean aquí voy a trabajar muy poquito siempre con el glace para que me haga esa parte translúcida aquí vamos a trabajar en esta parte del del vestido observen aquí me va a pegar aquí lo que voy a hacer es únicamente flotar un costado junto con una de las copas de el vestido ya que terminé del lado contrario lo que voy a hacer lo mismo pero utilizando el color blanco nuevamente y voy a bajar el tono para que me dé más luz aquí es en la otra copa y vieron qué fácil bueno ya que tengo esto con el pincel liner voy a trabajar para que me vayan secando los puntitos en lo que trabajamos la parte de abajo voy a trabajar los puntitos y en cada una de las copas voy a poner finos puntitos en color blanco si aquí pueden observar vamos a poner color blanco puntitos muy finitos voy a cargar nuevamente y empiezo del centro hacia afuera en la cintura este es un corte princesa de moda hace poco pero si sé que este corte le llaman corte princesa si aquí ya tenemos esto y con el pincel de abanico de la misma marca de la marca de la línea bronce vamos a trabajar con el color verde van a ver qué fácil vamos a trabajar todo el follaje voy a usar un color verde pino y vamos a trabajar con un verde claro un musk green o verde musgo como ustedes le quieran llamar vamos a trabajar cargo mi pincel de abanico vean y vamos a poner unos toquecitos aquí vamos a trabajar indistintamente vamos a ponerle unos detallitos aquí nada más la punta del pincel y vamos a hacer algunos manchones indistintos no necesariamente ni tiene que quedar muy muy recto ni muy cuadrado vamos a trabajar vieron que fácil que sencillo pueden hacer ustedes un detallito para sus fiestas para la sobrina para la hija para la esposa para la nieta y aquí se dan cuenta no ocupó mucho color verde limpio mi pincel únicamente en mi servitualla y con el color verde musgo voy a poner una segunda capa vamos a poner muy ligerito unos golpecitos si dejando ver el oscuro y el claro vean aquí seca muy rápido la pintura es una pintura que su secado es muy rápido a mí me encanta la verdad este tipo de pinturas es una marca increíble para mí bueno ya que tenemos esto voy a cargar blanco igual con el pincel de abanico y vamos a poner un toquecito muy muy ligerito vean para suavizar esos tonos de verde es irregular no necesariamente vean todo lo que podemos hacer con los pinceles de la línea bronce de dynasty a mí me encanta me encanta trabajar con esta marca de la cual soy maestro internacional y bueno en cada una de mis presentaciones en centro y sudamérica vamos trabajando con estos pinceles al igual que en estados unidos en estados unidos y en méxico aquí con un poco de color palo de rosa se llama rosa ciruela aquí vamos a cargar nuestro pincel liner y vean lo sencillo que va a ser esto vamos a poner un circulito no importa que el verde todavía esté fresco si vamos a poner el circulito para hacer nuestros botones de la rosa si les está gustando este video recuerden que se pueden suscribir y mandarnos la imagen capturada que están suscritos a nuestro canal tanto de mi compañero ricardo guerra como de su servidor miguel rincón cómo van a contactar a ricardo guerra en youtube ricardo guerra manualidades pintura y más y a mí como estudio miguel rincón ricardo guerra en facebook está lo localizan como ricardo guerra artista plástico y bueno su servidor miguel rincón miguel rincón artista aquí estamos poniendo el circulito vamos a dejar secar un momento para poder dar la forma a cada una de nuestras de nuestros de nuestros botones aquí voy a cargar en color blanco y voy a perfilar voy a delinear el contorno un poquito de mi vestido vamos a darle forma aquí muy ligero a las copas vamos a delinear la parte superior si se dan cuenta no podemos no dejamos de trabajar siempre estamos trabajando siempre mantenemos el pincel ocupado para lograr todos estos efectos con este vestido si aquí voy a cargar voy a trabajar con el mismo color rosa y un poco de color blanco si vean vamos a bajar un poco el mismo tono va dentro de la misma gama vamos a poner un punto y aquí vamos poniendo cada uno de los puntitos en el centro recuerden es importante que siempre esté semi seco ya que tengo mi mi punto en el centro lo que voy a hacer son dos finas líneas en el contorno no importa que me meta un poco para simular que son mis botones de rosa aquí no se van a complicar tanto aunque no sepas hacer pincelada bueno te vas a ayudar siempre con tu pincel delineador de la línea bronce o un pincel 20 ceros de la línea black gold de dynasties yo recuerden siempre estoy pintando con estos videos con los pinceles dynasties a quienes agradezco todo el apoyo que me dan en cada una de mis presentaciones tanto en sudamérica como en estados unidos si ya que tengo esto con un pincel mi pincel maravilla vean acá me falta una vean nada más siempre olvido una que es la principal es la de la de la parte superior del vestido vieron que fácil que sencillo bueno voy a estrenar un pincel que la verdad me encanta vean este pincel es un pincel dentado de la línea también de dynasties blue eyes de dynasties es un pincel dentado vean es maravilloso a mi me encanta este pincel y que es lo que vamos a hacer voy a poner el producto especial si recuerden este producto para mi es maravilloso voy a poner esto con un poquito de blanco a mi me encanta me encanta trabajar con estos productos especiales porque pueden hacer perfectamente las transparencias aquí vamos a incorporar si voy a incorporar el blanco con el medio para que se me haga translúcido que es lo que va a hacer este pincel puedo apoyar es de una cerda muy rígida de arriba hacia abajo lo que voy a hacer es jalar para que se vaya viendo semi despeinado semi semi rayado para que se vean los pliegues naturales de la tela aquí estoy trabajando con color blanco ustedes se pueden dar cuenta no es darle una no es darle parejo al vestido sino nada más por algunas áreas para dar un poco de luz vean aquí puede llevar más pliegues este pincel para mi es maravilloso si lo ven todavía que no tiene suficiente blanco ustedes pueden agregar más blanco va a ser tan blanco como ustedes quieran vean ahí se ven las líneas y bueno ustedes aquí vamos a pasar sobre las sombras moradas sobre las sombras que ya habíamos flotado previamente vean esto para mi es maravilloso trabajar este tipo de proyectos y bueno vamos a dejar secar cuando seca queda totalmente mate aquí ustedes lo pueden ver tanto en fondo rosa como en un fondo lila ustedes eligen cuál de los dos bueno recuerden suscríbanse a mi canal estudio miguel rincón cualquier comentario háganoslo saber aquí en el área de abajo y también los invito a que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más si quieres tener este diseño captura la imagen de pantalla ándolas llegar a través de facebook como miguel rincón artista y yo a la vuelta del mensaje te regreso el diseño si tú quieres que aparezca en alguno de mis videos lo pintas nos envías la foto de donde eres y en la siguiente en el siguiente video lo publicaremos nos vemos la próxima se despide tu amigo miguel rincón te Gracias.